Se agrava el conflicto de la recuperación del Comité del Agua en Baltiarrilla, luego de que a raíz del robo del medidor de electricidad en uno de los dos pozos que provee del suministro, dejó sin agua potable a un amplio sector de la comunidad. Justo horas después de la toma de instalaciones del sistema de agua potable y alcantarillado, Zapazba acusando a habitantes de un intento de boicot, planeado desde la administración municipal a través de personal del organismo bajo el mando del Comité Desalojado. La falta de agua, que desde la tarde de este miércoles resintieron usuarios de una amplia zona de la comunidad, provocó el inminente reclamo de los habitantes afectados. Sin embargo, testigos de la vandalización en el pozo, ubicado en la calle Carranza, aseguraron que se trató de un robo premeditado, asociado a un trabajador de Zapazba. Erlinda Ochoa, presidente del Comité Electo, en asamblea en enero del año en curso, a poco más de 24 horas de ejercer la función que le otorgó la comunidad, tomó las instalaciones del sistema de agua potable. Así es, ayer nos hablaron de ese rumbo, que no había agua, inmediatamente enviamos una comitiva y se habían llevado el medidor de la luz. Dice que tienen identificado a la persona que lo quitó. Dos testigos que lo vieron, que entró, se llevó el medidor y vive cerquita de donde está el pozo número dos, trabajador de Zapazba. ¿Sabe el nombre? Miguel, alias Elgreñas. La presidenta del organismo destacó la extraña intervención del delegado, Juan José Montesillo, cuando se acudió a presentar la denuncia por el robo de equipo. Fuimos a comisión para denunciar lo del medidor, pero de allí nos enviaron al Ministerio Público y que nos lleváramos los testigos. Yo me regreso de comisión, llego aquí por los testigos y me encuentro al delegado, a Juan Montesillo, entonces regresamos, se acerca él a ofrecerme una tregua, se acerca y me propone que si hay denuncia, que si no hay denuncia por el robo del medidor de luz, porque los trabajadores de Zapazba querían negociar conmigo ese delito. Yo me comprometo con el delegado ante la comunidad, que está aquí presente, y había más, y le digo si él pone inmediatamente el medidor de la luz, retiro la denuncia. Fue el mismo delegado con una comitiva de aquí del comité y el fulano ya no se encontró. La ciudadana lamentó que la forma irresponsable como se está enfrentando el conflicto por parte de Zapazba está ya afectando a la comunidad. Ya no es del comité saliente con el comité entrante, ahora están perjudicando a todo el pueblo y a mí me quieren perjudicar diciéndole a la gente que yo no pagué la luz y por eso se cortó el agua. Viene la gente, me cuenta lo que le dicen y nosotros le decimos la realidad. Mientras tanto, usuarios al mismo tiempo que manifestaban sus deseos de seguir pagando el suministro, exigieron información, acuerdos y respuestas con hechos para solucionar este conflicto que estaba afectando a la comunidad. El servicio del agua es indispensable, por ley no se puede cortar, se puede restringir, pero no se puede cortar y esto que están haciendo es un vandalismo. Y ahorita yo vine por la cuestión de que en su pobre casa no tenemos agua, yo pago por año a estos señores y tengo el derecho de expresarme. Ahora llego con los señores, les pregunto cuál es el motivo y ellos me dicen y tienen razón, o sea, no podemos mezclar un problema interno del comité que tienen ellos con el nuevo comité al servicio del agua, eso no tiene nada que ver. Están dejando literalmente a Baltierrilla sin agua. Baltierrilla está sin agua totalmente, quitaron medidores, cortaron los pozos de aquel lado y no aparecen las personas y no se sabe el motivo ni el por qué, entonces necesitamos ver qué es lo que está pasando. Somos de la misma comunidad, no es justo que nos estemos esperando entre nosotros por el control del agua, el agua es de todos y la verdad muchos estamos al corriente con nuestros pagos y lo que queremos es el agua. Le digo ahora, si usted nos dice que comisión ya le aseguró que a partir de las 5 de la tarde tenemos el agua, muy bien, y si no llega, ¿cómo que le vamos a hacer los que no tenemos agua ahorita? Sí va a llegar. Bueno, esperemos, confiamos en su palabra que llegue y si no, pues a ver cómo nos apoyamos para pedir pipas porque no es justo que estemos sin agua, no es justo que estemos sin agua. Y de antemano, le digo, vamos a unirnos todos para que esto salga bien. Queremos cuentas claras, queremos cuentas claras para todos y que esto siga fluyendo porque al fin de cuentas es un beneficio de todos y para las personas que vienen atrás de nosotros. A pesar de la diferencia de opiniones, los habitantes de Baltiarrilla concedieron en exigir que el conflicto se solucione, que se realice una auditoría al comité de Zapazba, que se regularicen los pagos y que no se incurren anomalías y sobre todo que no se siga afectando con la falta de agua a los habitantes de la comunidad. Con información e imágenes de Josefina Montesillos de El Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas. ¡Gracias!